La Corporación Network 21 presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que la misma te resulte útil para el desarrollo de tu negocio. Básicamente, hoy vamos a compartir, yo llevo desarrollando esta actividad empresarial ya casi 4 años y pues ha sido bien positiva la experiencia, el cambio ha sido radical. Y voy a compartir en esencia qué es lo que ha pasado en 4 años y qué he podido aprender en 4 años. Quiero aclararte algo, quiero aclararte que todo lo que yo voy a hablar aquí no viene de mí. Es información que yo he aprendido de personas que tienen más experiencia que yo en este negocio. Es un resumen de experiencias de personas que ya tienen resultados muy grandes en este negocio. Entonces básicamente lo que voy a hacer es transmitir esas experiencias de ellos. Y básicamente tenemos en este momento, o ustedes tienen en este momento, una oportunidad en frente de ustedes. La oportunidad de desarrollar un negocio probado en el mundo y que te permite unos resultados únicos. Pero hay algo que debemos entender desde el principio y quiero contarles una historia acerca de esto. Resulta que hace 3 años y medio, una persona decidió, vio este negocio. Hace 3 años y medio o 3 años, una persona vio este negocio. A las 8 de la noche. Y se entusiasmó con las posibilidades. Y se dio cuenta de que su vida podría ser mejor si desarrollaba el negocio. Y decidió invertir en la franquicia que le permitía tener acceso a este negocio y desarrollarlo. Invirtió en la franquicia y recibió un estuche de negocios de Amway, como esta cajita, que todos ven acá. Y recibió un paquete de entrenamiento de PRONES. Y a esa misma hora, a esa misma hora, una persona ve, vio el negocio también. Y vio que había una oportunidad magnífica para su vida. Era el mismo día, la misma hora, y quien le habló del negocio era la misma persona. Exactamente la misma persona. Era el mismo punto en el tiempo. Esta persona también decidió hacer el negocio. Y decidió invertir el dinero para desarrollar una franquicia. Exacto. Esa persona entendió que era oportunidad y no mentalidad. ¿Sí? Y de... Ah, bueno, a ver si estaban atentos. Entendió que era oportunidad, que era mentalidad y no oportunidad. Entonces, básicamente, riqueza es eso. ¿Y qué es lo que tenemos enfrente de nosotros? No solamente tenemos la oportunidad. Amway te da la oportunidad. Pero tenemos un sistema único en el mundo. Único en el mundo para desarrollar ese estado mental. Y para aprender a construir en forma exitosa un negocio probado. Pero más importante que eso, para desarrollar un estado mental. Y te digo que es único, porque el sistema PRONED es único. Porque el sistema PRONED no son cassettes. El sistema PRONED no son seminarios de esto. El sistema PRONED no son convenciones, no son libros, no son conferencias. El sistema PRONED es un equipo de personas con resultados. Un equipo de personas exitosas. ¿Sí? Que con su vida, que se comprometieron con su vida, tuvieron éxito en sus vidas. Y están dispuestas a compartir esa información con otras personas. Ese es el sistema PRONED. Y eso no se crea de la noche a la mañana. Eso tiene 40 años de trayectoria en que personas han podido encontrarse con su destino y construir libertad económica, hacerse millonarios y libres con este negocio y poder informarle a otras personas de cómo lograr eso. Eso es el sistema PRONED. Y a través de cassettes, libros, seminarios, convenciones, reúnen la información de todo ese equipo de maestros. Pero el sistema PRONED no lo tiene el que fabrique cassettes, lo tiene el que tiene los maestros. Por eso es único en el mundo. El único sistema en el mundo que tienen los maestros para enseñar libertad económica. Y no maestros teóricos, maestros prácticos. Personas que tienen los resultados. ¿De qué te sirve alguien teórico que no tiene los resultados? Ese es el sistema PRONED. ¿Sí? Y ese es el sistema que tenemos en nuestras manos. Esta persona de allá no entendió eso. Pensó que el sistema era un gasto. Y no entendió que estaba enfrente de un sistema único en el mundo para lograr libertad económica. Único. Yo no he encontrado otros sitios donde enseñen libertad económica. En el mismo negocio en que tú estás. Yo he encontrado otros sitios que te enseñan libertad económica, pero tú tienes que salir a ver qué creas. Pero aquí no solamente te enseñan libertad económica, sino te dicen dónde poner en práctica esos conocimientos y tener el resultado. ¿Sí? Es único. Y quien te enseña tiene los resultados. Y quien te enseña puede que no sea un buen orador, pero tiene los resultados. Y eso es lo principal para tener éxito en este negocio. Y vamos a hablar un poquito de eso, todas las 10 horas que dijeron aquí que duraba esto. ¿Cuántas horas? Tres. Entonces, mira, básicamente, yo ya estaba programado para durar 10 horas, porque me dijeron que tenía que durar 10 horas. ¿Sabían eso? Entonces, déjame contarte dos historias que nos pueden ilustrar qué es un estado mental de riqueza, qué es un estado mental de libertad económica. Y viene de una historia que todos ustedes conocen. Y es que entre 1950 y 1960, Rusia lanza al espacio el primer satélite para hacer órbita alrededor de la Tierra. Ese se llamó el Spunik-1. Estados Unidos estaba investigando continuamente en esa área y no lograba ese resultado. No lograba poner un satélite en el espacio. Pero adivina qué pasó en esa misma década, de 1950 a 1960. Rusia lanza al espacio un ser vivo, una perrita llamada Laika. ¿Sí? Y adivina qué había logrado Estados Unidos. No había logrado esos resultados. Estados Unidos, a pesar de sus esfuerzos, sus investigaciones, no había logrado el resultado de poner ni siquiera un satélite alrededor de la Tierra, mucho menos un ser vivo. Pero ¿sabes qué pasó en 1959? Rusia lanza el primer satélite a hacer órbita alrededor de la Luna. Y adivina qué pasó en Estados Unidos. El presidente John F. Kennedy se reúne con el Congreso de los Estados Unidos y les dice, antes de que se acabe la próxima década vamos a poner un hombre en la Luna. Adivina qué dijo el Congreso de los Estados Unidos. ¡Está loco! ¡No! ¿Le suena a su familiar? Eso no existe. Eso no funciona. Se rieron. Pero ¿sabes qué? John F. Kennedy dijo, un hombre en la Luna existe. Nosotros simplemente tenemos que descubrirlo. Y se reunió con la gente de la NASA, les transmitió el sueño, la visión, y lo que sucedió es que en 1969 estaba el señor Neil Armstrong bajándose en la Luna y pisando la Luna. Pero lo interesante de ese episodio es esto. Había miles de televidentes en el mundo entero observando ese episodio en televisión. Y adivina qué decía la gente en sus casas observando el episodio en televisión. Decía, es imposible, es un montaje de televisión. Igual sucede con este negocio, igual sucede con las personas que deciden emprender un camino hacia el éxito. Igual sucede con cualquiera que se le ocurra una buena idea para triunfar en la vida. En este negocio cuando entramos, nos muestran este libro u otro que hay allá, cafecito. En este libro aparecen personas que son parte de ese equipo de personas que hoy en día, que algún día estudiaron cómo tener éxito en esto. Hoy en día lo tienen, son libres económicamente y hoy en día son maestros a través de ese sistema de PRONET de cómo tener éxito con esto. Este libro es el que no tiene nadie en el mundo. Es decir, nadie en el mundo, ninguna corporación a nivel mundial tiene un equipo humano de millonarios libres como este, dispuestos a enseñarle a otros millonarios libres como este. ¡Nadie en el mundo! Y eso es lo que hay que entender. Cualquier organización en el mundo quisiera tener un equipo de líderes como los que nosotros tenemos, que son personas como tú y como yo que están trascendiendo en esta tierra, ayudando a otros a lograr lo que ellos ya lograron. Y entonces te muestran este libro cuando uno entra en el negocio y apareces en la página de un señor Foley, por ejemplo. Tim Foley. ¿Han escuchado hablar de él? Y apareces en esta página. Y entonces yo no sé si tú eres como yo, pero lo que yo dije fue esto. ¡Ja! Ese es un modelo. ¡Mira esa sonrisa! ¡Mira esa mujer tan hermosa! Esos son modelos que les paga la corporación para inspirarnos, para motivarnos. Pero esas personas no creo que hayan entrado al negocio con la misma cajita y el mismo paquete de entrenamiento que yo. Yo no creo. Esos son personas para inspirarnos. Mira esa casa. Se nota a leguas que es una maqueta. ¿Se acuerdan del episodio de la luna? Es imposible. Neil Armstrong aguantando frío allá en la luna. Bueno, yo no sé si haga frío, me imagino. Aguantando frío allá o tratando de moverse allá. Y personas dicen... Neil Armstrong se preparó por años para poder estar allá. Se entrenó, se capacitó. Capacitó, usó un sistema, no era el deprone, pero usó un sistema para estar allá. De entrenamiento, capacitación, un estado mental que le permitió estar allá. Y personas decían que era imposible, que era un montaje. Estas personas se capacitaron, se entrenaron con el mismo sistema que está en tus manos y hay personas que dicen que es imposible. Como yo, al principio. Y luego llegas a la página de Orsini y ves ahí un Cadillac y dice... Ah, ese carro es de concesionario. Eso ahí lo piden prestado para inspirarnos. ¿Estamos de acuerdo? Se parece al negocio, ¿no? Se parece todo. Y mira esto. Otra historia. Henry Ford. Henry Ford tenía un gran sueño y era la producción en masa de automóviles, automóviles. Y resulta que... De vehículos automotor. Y resulta que ese sueño él lo transmitió a la empresa que él trabajaba, que se llamaba la Sociedad Edison. Y la Sociedad Edison no creía en su sueño. Y un día se reunió con Henry y le dijo... Mira Henry, tú eres un muy buen trabajador, pero te queremos ascender, te queremos doblar el salario con una sola condición. Que renuncies a tu sueño. Y ahí viene a qué hizo Henry. Renunció. No, pero en la Sociedad Edison. ¿Sí? Y siguió adelante con su sueño. No hizo como algunos hacen en este negocio. Que algún familiar, amigo, vecino, que no tiene libertad económica, que está esclavizado en lo que hace, y dice, no, yo no creo que eso funcione. Y ya renuncia a su sueño. De libertad. No, Henry no era como algunos de nosotros. Henry siguió adelante en su sueño. Y entonces creó algo que se llama la Sociedad de Automóviles de Detroit. Con unos socios. Y empezaron a producir 6 a 7 automóviles por año. Pero él quería más. Y entonces los socios no compartieron la idea. Entonces se salió de esa sociedad y creó lo que hoy en día es Ford. Y empezaron a producir el primer año 1.708 unidades. A los 5 años ya habían como 6.000 unidades al año. Hasta llegar a una cifra de 35.000 unidades por año. Hasta llegar a una cifra de 4.000 unidades por día. Y te voy a decir algo. 4.000 unidades por día. Te voy a decir algo. En este momento pueden haber personas que te dicen, no funciona. Como le dijeron a Henry Ford. No funciona. Hay personas que te pueden estar diciendo, ese negocio no funciona, ese negocio no sirve. Como a Henry Ford le dijeron eso. Y los que le dicen eso a Henry Ford no era cualquiera. Eran expertos. Eran profesionales. Eran economistas. Henry, no va a funcionar. Estás loco. No era cualquiera. Pero Henry siguió adelante con su visión y su sueño. El que te puede estar diciendo que este negocio no funciona, puede ser no cualquiera. Puede ser alguien a quien respetes y admires mucho. ¿Sí? Pero yo te reto a que sigas adelante en tu sueño. ¿Sí? Porque eso es lo que yo he hecho. Y cuando pasemos a la segunda parte y conozcan un poquito de mi historia, se dan cuenta que la única clave es seguir adelante en lo que tú quieres. Seguir adelante en tu visión de estar aquí. En por qué quieres hacer este negocio. Y vas a ver que este negocio es único. ¿Sí? Cuando te cuente un poco más. Pero básicamente, te voy a decir algo. Esto está empezando en Latinoamérica. Esa es la visión que tenemos. Esto en Latinoamérica no ha pasado nada. Latinoamérica todavía no tiene la conciencia para que se produzca la explosión de este negocio. Latinoamérica, cada persona que está en este negocio, que tiene una franquicia de Amway en este momento en Latinoamérica, es un pionero en un concepto totalmente nuevo. Esto hasta ahora comienza en Latinoamérica. Lleva casi cuatro años en Colombia, pero te voy a decir algo. El país que más lleva es Brasil, en el país que más lleva de Latinoamérica es México, o Panamá, no sé, pero de Sudamérica es Brasil, que es como ocho años, y en México que lleva más de diez años, hasta ahora comienza. En México hasta ahora comienza, y lleva más de diez años. ¿Sabes por qué? Porque todavía Latinoamérica no tiene la conciencia colectiva que se requiere para que esto produzca una explosión total. Pero los pioneros que vayan construyendo paso a paso el negocio hoy, van a poder participar de la abundancia de mañana con este negocio. Eres pionero si estás aquí hoy, pionero en un concepto diferente. Pero los pioneros tienen que hacerse resistentes a la crítica. Y tienen que recordar el principio de Albert Einstein, que decía, eso lo dijo Albert, no yo, decía, los grandes pensadores siempre van a encontrar una fuerte oposición en las mentes mediocres. Eso no lo digo yo. Bueno, el pionero tiene que hacerse fuerte a la crítica. ¿Lo repito? ¿Quieren doble? Bueno, los grandes pensadores siempre encontrarán una fuerte oposición en las mentes mediocres. Los grandes pensadores siempre encontrarán una fuerte oposición de las mentes mediocres. ¿Sí? Y Henry fue pionero. Y te voy a decir algo. El que se quede y el que construya esto paso a paso, en cinco a diez años, cinco a diez años, van a estar entrando cuatro mil nuevas franquicias por día en tu organización. Cuatro mil nuevas franquicias por día. Así como a Henry le pasó. Cuatro mil autos por día. Cuatro mil nuevas franquicias por día. Es visión. Es visión. ¿Sí? Pero miremos qué es lo que hay que... Cuál es el estado que hay que desarrollar. Ahora te voy a decir algo. No entramos al negocio con ese estado mental. Yo no entré al negocio con visión. Yo no entré al negocio con sueños. Yo no entré al negocio con lo que se requiere para triunfar en la vida y en este negocio. Yo no entré con ese estado mental. Los diamantes, las personas de éxito en este negocio, las personas que tienen libertad económica en este negocio, no entraron al negocio con ese estado mental. Lo desarrollaron con el sistema PRONED. Pero, ¿qué estado mental desarrollaron? Miremos, miremos. Aquí está la persona que triunfó. ¿Cierto? Aquí está la persona que triunfó. Vamos a ver qué tenía esta persona. Esa persona, ¡guau! Tenía visión, desarrolló visión. ¿Tenía o desarrolló visión? Tú puedes entrar a este negocio y no tener visión. Pero si te quedas el suficiente tiempo, tarde o temprano, el sistema PRONED te muestra la visión y el panorama de lo grande que es esto. Puede que no tengas visión, pero por favor, quédate el suficiente tiempo para entender la magnitud de esto. Visión. Esta persona entendió que tenía que tener un porqué, un sueño, y desarrolló un sueño. Puede que cuando entró al negocio no tenía un sueño, bien claro. Pero con el sistema PRONED fue desarrollando ese sueño, fue organizándolo, fue enfocándolo, hasta que descubrió el motivo real por el cual iba a triunfar en esta actividad. y en la vida. Tenía un sueño. Esta persona desarrolló entusiasmo. No todos entran al negocio con entusiasmo. Ni todos tienen entusiasmo controlado. Pero el sistema PRONED te va a permitir desarrollar entusiasmo con la vida, con el negocio, con tu familia, desarrollar entusiasmo con todo, y mantener ese entusiasmo. Y mantener ese entusiasmo. ¿Sí? Esa persona desarrolló altas expectativas. Altas expectativas. Esa persona entendió con el sistema PRONED de que tenía que fijarse de que tenía que fijarse altas expectativas. Yo leía la otra vez que el peor error de un ser humano no es tener metas demasiado grandes, sino tener metas demasiado pequeñas y lograrlas. Que el peor error no es tener metas demasiado grandes, sino tener metas demasiado pequeñas para la vida y lograrlas y quedarse ahí. Altas expectativas. Actitud positiva. No todos entramos a este negocio con actitud positiva, pero si tú quieres triunfar en la vida necesitas desarrollar actitud positiva. ¿Cómo la vas a desarrollar? Con el sistema PRONED. Así la hemos desarrollado nosotros. Actitud positiva. Esa persona desarrolló creencia en sí mismo y en los demás. Creencia en sí mismo y en los demás. Esa persona desarrolló fe. Esa persona desarrolló ¡Ay! Hay una cual falta. ¡Acción! Esa persona gracias al sistema PRONED tarde o temprano entendió que si quiere triunfar en algo y en la vida necesita desarrollar acción consistente. Constante, consistente. Acción. Te voy a decir algo, el peor, el peor enemigo del éxito es postergar. Empieza ya y vas a ver cómo el trabajo se realiza. No pienses mucho, empieza ya y ya vas a ver cómo el universo ayuda para que el trabajo se realice. Empieza ya tu camino a diamante y vas a ver cómo las cosas se van ordenando, el conocimiento va apareciendo, las personas van apareciendo, el universo te ayuda, cuando un ser humano se compromete con su acción, el universo ayuda y las cosas se falicidita. Pero el universo no ayuda a quien es inconstante. El universo no ayuda a quien hace una semana y para una semana, hace una semana y para una semana. El universo no ayuda a quien hace un mes y para un mes, hace un mes y para un mes. te voy a decir por qué persona no triunfa en este negocio. Esta persona hacía, paraba, hacía, paraba, hacía, paraba. Esa persona no hacía mucho, pero no paraba. No hacía mucho, pero no paraba. Esta persona hacía muchísimo más que esta cuando hacía. Él hacía muchísimo más que esta cuando hacía. Esta persona no hacía mucho, pero no paró. No para. poquito todos los días, pero no para. ¿Te das cuenta? Además, esta persona trabaja con el sistema PRONE, entonces hace menos. Esa persona trabajaba sin el sistema PRONE. Lo único que recibió el sistema PRONE fue el estuche de entrenamiento inicial, el toolbox. Y de ahí en adelante no quiso saber más de PRONE. Entonces, esa persona trabajó más duro, pero no tuvo resultados. Porque con el sistema PRONE esto es bien fácil de hacer. Ahora vamos a seguir con eso. Bueno, acción. Acción. A ver qué tiene esta persona. A ver qué le pasó a esta persona. ¿Qué le pasó? Esta persona lo que puso en su mente. Mira lo que puso en su mente esa persona. Críticas. Se dejó afectar por las críticas. Tú no puedes basar tu futuro, tú no puedes basar tu futuro en la opinión de quienes simplemente ven televisión mientras tú construyes un futuro mejor para tu familia. tú no puedes basar tu futuro en la opinión de quienes simplemente ven televisión mientras tú haces algo grande por tu vida y por la de tu familia. ¿Sí? Pero esta persona se dedicó a enterarse de la crisis del país. Entonces, cada día acumulaba más noticias por las cuales no podía funcionar nada en este país. y esta persona empezó a criticar el gobierno, a quejarse, a echarle la culpa al gobierno, a la guerrilla, al tratado, a la cosa, al país, al mundo, a la asiática, a la no asiática. Esta persona le metió mucha basura a su mente en vez de meterle información que le permitiera ser mejor. ¿Sí? Mira. ¿Y sabes qué es lo triste? Te voy a decir qué es lo triste. Lo triste es esto. Esa persona ha podido ser tan exitosa como esta. Lo triste es esto. Esa persona, ¿Sí? Esa persona empieza a hablar cosas que no son del negocio. y no se ha dado cuenta que la falla no estuvo en el negocio, estuvo en sí misma. No se dejó asesorar. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Esa persona puede volver a entrar al negocio. Y cuando vuelva a entrar, va a entrar en el grupo del que esté triunfando. Y ese vas a ser tú. ¿Te das cuenta? ¿Sabes quién es el que más deja de ganar en este negocio? Porque en este negocio no pierde nadie. ¿Sabes quién es el que más deja de ganar? Quien se sale. ¿Te das cuenta? ¿Quién se sale? Quien para de hacerlo y quien no entra desde luego. Quien nunca entra. Cuando yo entré a este negocio, yo le hablé de este negocio a personas que tenían tres carros. Cuando yo tenía cero carros, cuando yo andaba en bus, había personas que tenían tres carros. Y yo les hablé de este negocio hace cuatro años. Yo les hablé y les dije, oye, mira la oportunidad de ser libre económicamente con entusiasmo. No quisieron hacer el negocio. Cuatro años después, yo voy saliendo de mi carro y encuentro en la esquina a esa persona que yo le hablé hace casi cuatro años del negocio. Y está tomando bus y yo paro el carro, bajo el vidrio, le digo, ¿para dónde vas? Él me dice, ¿hacia dónde vas? Yo le digo, yo te puedo llevar, yo te acerco. Él se sube en el carro, empezamos a hablar y todo el camino desde cuando lo recojo hasta cuando llego a donde lo tengo que dejar se queja del país, de la guerrilla, de los vecinos, de todo. Y yo solo hago así. Lo escucho y me pongo a pensar, no le digo nada pero yo solo pienso, hace cuatro años yo le hablé del mismo negocio en el que yo estoy. Hace cuatro años él no ha podido tomar una decisión acertada en su vida pero no la tomó. Cuatro años pasaron, él pensó que tenía todo asegurado y no lo tenía. Y ahora lo único que hace es quejarse y criticar todo en vez de tomar decisiones. ¿Sí? La vida, el futuro no depende del gobierno. El futuro no depende del país, el futuro depende de ti. Quien siga esperando que el gobierno solucione todo, olvídate. ¿Sí? Quien siga esperando que se logre el tratado de paz para que las cosas funcionen, olvídate. Tú decides, tú construyes, tú haces, tú levantas negocios, tú ayudas a gente a levantar negocios. Es tu decisión y luego tu futuro va a ser mejor. En cuatro años que he sido época de crisis en el país lo único que yo he visto es cómo mis ingresos se han multiplicado en este negocio. Mes a mes. Yo vi cómo de mayo a junio, escuchen esto, de mayo del 2000 a junio del 2000 mis ingresos crecieron en 70%. 70%. Muy bien, yo no sé, yo no conozco un negocio que de un mes a otro se multiplica en 70% tu ingreso. 70%. Y venía de febrero a marzo en una alza tremenda. De febrero a marzo se había crecido en más del 100%. Pero se había, y en mayo a junio se creció otro 70% más. Yo estaba, yo estoy dichoso. Porque se lo consignaron el 10 de este mes. Y cuando yo vi mi saldo, ¡wow! 70% más que el mes anterior. Tu vida puede cambiar. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer entonces? Tenemos que desarrollar un plan de acción simultáneo. ¿Simultáneo en qué sentido? Tú no puedes esperar a tener toda la mentalidad para empezar a ganar dinero en esto. Vas a hacer las cosas simultáneamente, simultáneamente. Vas a simultáneamente empezar a construir el negocio y al mismo tiempo te estás capacitando para adquirir el estado mental. El estado mental que te dice éxito es ver lo posible donde otros ven lo imposible. El estado mental que te dice te borra de la palabra imposible de tu vocabulario. La palabra imposible no existe en el diccionario de los triunfadores. La palabra imposible no existe en el diccionario de los triunfadores. Entonces empiezas a ganar ese estado mental simultáneamente vas ganando dinero. Y vamos a ver cómo se hace eso. Para que en dos a cinco años tienes estado mental y tienes un montón de dinero si quieres. Y tienes libertad económica si quieres. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Estado mental. Tienes que el sistema te va a ayudar a encontrar un porqué hacer este negocio. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Por qué motivo tú harías este negocio? Y yo en cuatro años que llevo haciendo este negocio he encontrado diversos motivos. Pero he sacado una conclusión por la cual todo el mundo debería hacer este negocio. Debería. Hay muchos motivos por los que personas entran. Pero hay un motivo que yo he visto muy trascendental por el cual todo el mundo debería entrar a este negocio. Y ese motivo viene de analizar las cuatro alternativas que tenemos en la vida para generar ingresos. La primera alternativa se llama empleo. Entonces, tú como empleado lo que haces es vender tu tiempo. Y como empleado jamás se consigue libertad económica porque cuando dejas de vender tu tiempo dejas de ganar dinero. Puedes estar trabajando 10, 15, 20, 30 años en una empresa. ¿Qué pasa si dejas de trabajar en esa empresa? Dejas de ganar. Puedes tener 2, 3, 4 empleos. ¿Qué pasa si dejas de trabajar? Dejas de ganar. Entonces, como empleado a no ser que hagas algo en adición a ser empleado paralelo al empleo jamás se logra libertad económica. Jamás. Porque libertad económica como yo lo he entendido después de 4 años es la posibilidad de generar un ingreso y que ese ingreso no dependa de tu actividad física para que se genere y que ese ingreso sea suficiente para cubrir tu estilo de vida de gastos básicos imprevistos y sobre dinero para ahorrar y no dependa de tu actividad física en algo para que se produzca ese dinero. Sino que trabajes o no trabajes vivas o no vivas ese dinero llegue a tu casa. Eso se llama libertad económica. ¿Sí? ¿A quién le gustaría bajo esa definición tener libertad económica? Entonces el empleo ¿qué pasa si dejas de trabajar? Dejas de ganar no cumple con libertad económica a no ser que llegues hasta la pensión pero en la pensión lo que pasa es que uno recibe el inmenso privilegio de vivir peor que antes porque gana menos y libertad económica la definición de libertad económica es que cada vez ganes más y te sobre más y no que después de 20, 30, 40 años de trabajo te quiten el 30% de lo que ganabas antes. Mínimo. Porque si ganabas mucho más hay una pensión mínima. Si ganabas 10 millones tranquilo te vas a los 3.500 algo así si ganabas 3.500 te vas 30% por debajo ¿ok? Mínimo el 30% eso no es libertad económica después de toda una vida de esfuerzo 65 años. Segunda alternativa que tenemos es autoempleo en el autoempleo es aquella persona que invierte dinero en un negocio pero ese negocio requiere de su presencia física toda la vida. Un ejemplo un médico puede ganar entre más dinero gana un médico que tiene su propio consultorio es su consultorio es su propio jefe pero entre más dinero gana menos tiempo tiene menos tiempo libre tiene porque su ingreso depende de cantidad de pacientes entre más pacientes más dinero. ¿estamos? ¿pero qué pasa si deja de atender pacientes? ¿deja de ganar dinero? Un contador que tiene su propia oficina es su propia oficina es sus propias computadoras es todo suyo propio su propia agenda ¿pero qué pasa si deja de llevar contabilidades? ¿qué pasa si mi contador no me lleva la contabilidad? pues le dejo de pagar es su oficina pero yo le dejo de pagar entonces toda la vida va a tener que estar pendiente de la contabilidad de todos sus clientes por más años que lleve no es libre económicamente jamás lo será a no ser que haga en adición algo extra odontólogos con su propio consultorio igual dueños de restaurantes la mayoría de restaurantes jamás los puedes dejar solos son muy pocos los que algún día los puedes dejar solos y siguen produciendo dinero entonces la pregunta la pregunta de esta noche no es ¿cuánto dinero ganas? hay personas que creen que este negocio se entra por dinero nada más no, se entra por libertad económica porque cualquier otro negocio te puede dar dinero pero libertad yo solo conozco unos poquitos y el más simple y viable que yo conozco es este es el más simple y viable más fácil de todos los negocios que yo conozco que permiten libertad económica este ¿sí? entonces fíjate autoempleo no da libertad económica no da no da el autoempleo y el empleo tienen una característica fundamental a más ingresos menos tiempo libre a más ingresos menos tiempo libre el autoempleado que mejor le va mal lo absorbe su negocio menos tiempo libre tiene más estrés y al empleado que mejor le va mal lo absorbe la corporación para la que lo trabaja para la cual trabaja ¿sí? más lo absorbe más horas le tiene que dedicar la otra alternativa se llama ser dueño de negocio y eso sí da libertad económica dueño de negocio de verdad no autoempleado dueño de negocio es aquella persona que invierte en un negocio que algún día invierte tiempo y dinero en un negocio que algún día puede dar dinero así no trabaja que algún día puede desolverse soltarlo y sigue produciendo dinero ¿ayuna de qué negocio te estamos hablando hoy aquí? de ese dos a cinco años o cinco a diez años lo que quieras inviertes en este negocio que a mí se me hace todavía muy saludable cinco a diez años cinco a diez años para que en diez años no tengas que volver a trabajar en tu vida se me hace algo muy corto de tiempo ¿tú te imaginas esto? mira esto mira esto es hoy esto es hoy hoy esto es cinco años bueno pongámoslo más lejos esto es pongámoslo más lejos para los que llevan aquí ya tres años o cuatro años pongámoslo diez años esto es hoy esto es diez años de esta mano a la pared de allá es el resto de tu vida ¿quién cree que vale la pena? hoy diez años el resto de tu vida libertad no tener que volver a trabajar en la vida por obligación si trabajas es porque te gusta por opción porque quieres no porque te toca no volver a tener que tener problema financiero jamás en la vida trascender un poco en el cuentas por pagar en deudas trascender a que me refiero a que eso ya no importe porque ya no las tienes y las cuentas ya las paga ya se pagan solas trabajes o no trabajes y ya lo que hace es que te sobra dinero y te sobra tiempo y ahí es cuando descubres para qué estás en este planeta antes ni siquiera has descubierto la cuarta alternativa se llama inversiones la cuarta alternativa se llama inversiones inversiones si dan libertad económica pero requieren dinero si yo me compro diez apartamentos y los alquilo y cada uno lo alquilo en quinientos mil y todos son míos porque si no el negocio es del banco entonces está fenomenal porque yo gano cinco millones trabaje o no trabaje me puedo ir diez años de un año de vacaciones y encuentro doce meses cinco millones sesenta millones y no trabajé eso se llama libertad económica si yo puedo vivir con cinco millones si puedo vivir es con diez porque mi estilo de vida es de diez millones entonces lo que hago es tengo que invertir en otros diez apartamentos entonces ya es como dos mil millones te das cuenta si cada apartamento vale cien millones inversiones dan libertad económica pero requieren dinero y tienen alto riesgo entonces mira ¿por qué hacer este negocio? ¿por qué? libertad económica porque el empleo y el autoempleo te llevan a algo que se llama el ciclo del hámster ustedes conocen el animalito del hámster ¿sí? el animalito hámster el ratoncito aquel ¿sí lo han visto en la jaula? él se mete en la jaula ¿sí? y está la ruedita y él empieza a trotar en la ruedita a una velocidad impresionante ¿lo han visto? a una velocidad impresionante y se queda estático o sea se mueve a mucha velocidad pero está estático no se mueve de un punto a otro igual le pasa a los seres humanos en el ciclo en el empleo y en el autoempleo mira lo que les pasa de la casa al trabajo el trabajo la casa la casa el trabajo el trabajo la casa el trabajo la casa el trabajo la casa el trabajo la casa y para dónde va en su vida pregunta ¿por qué te levantas todas las mañanas? es que hay que pagar cuentas luz, agua, teléfono las deudas la casa el trabajo el trabajo el trabajo el trabajo la casa ¿por qué trabajas 8, 10, 12, 14 horas al día? es que hay que pagar cuentas luz, agua, teléfono deudas colegios de los niños deudas, deudas ¿y cuál es tu misión en la vida? deudas, deudas ¿tú te imaginas el peligro? mira esto cuando yo les hablo del por qué porque si hay personas que entran porque quieren un carro hermoso ¡qué bueno! ¡qué bueno un carro hermoso! a mí me encantan los carros a mí me encantan los carros pero sería demasiado poca cosa un carro comparado con mi libertad mi libertad no tiene precio ¿sí? yo me compré un BMW M3 con este negocio me lo compré con ahorros de febrero del año pasado a noviembre del año pasado y lo pagué en efectivo de contado pero ¿sabes qué? eso es demasiado poco en comparación a la libertad que el negocio me ha dado la libertad no tiene precio la libertad no tiene precio entonces hay personas que entran por un carro pero si quieres trascender en esto tienes que querer el carro pero entender el concepto de libertad ¿sí? hay personas que entran por una mejor casa ¡qué bueno! pero tienes que entender el concepto de libertad una mejor casa la puedes tener con otro negocio oye yo te reto y te animo a que tu vida no sea una hamstermanía oye yo te reto a que pongas en un plano en el plano menos yo no sé cuánto agua, luz, teléfono, colegios, comida que eso se pague trabajes o no trabajes y que tú empieces a ver yo para qué estoy en este planeta qué es lo que me hace feliz a mí de verdad qué me realiza a mí de verdad compartir con mis hijos con mi esposa qué leer, escribir qué es lo que me gusta a mí de verdad porque yo estoy seguro que no es pagar cuentas toda la vida ¿sí? entonces ya hablamos de eso de fines y número dos vamos a entrar en preparación mental y para la preparación mental les hablé de cassettes cassettes de triunfadores entonces te reto a que te escuches al menos un cassette esa persona se escuchó uno o más cassettes al día esa persona se escuchó los cuatro del toolbox y no más y una vez esa persona empezó a invertir en cassettes yo les voy a decir yo traigo una maleta aquí ¿dónde está la maleta? ¿quién? tú me haces el favor me la sacas por favor y yo tengo una maleta ¿sí? yo he querido ser muy gráfico hoy porque quiero que cuando tú vayas allá en un mes veas cuando estés comportándote como ese digas ¡ah! y entonces te pases a comportarte como este ¿sí? mira esa maleta te he dejado a la esquina esta maleta ha viajado bastante esta maleta es trabajan todos los que están ahí adentro trabajan para mí esta maleta vale millones 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 de dólares esta maleta tengo una cantidad de millonarios allá adentro yo los comprimo y los meto ahí el que quiera levantar este negocio en grande lo que necesita es tener tantos millonarios como yo en su maleta ¿sí? y entonces aquí está Tim Folly ¿no? 18 19 años con este negocio tiene Y de ejecutivo y yo le digo Tim trabaja bien duro para mí Tim a trabajar ¿qué cuento de tu Y de ejecutivo? ¿qué cuento de tu Viper? ¿de tu Corvette? ¿de tu Mercedes 500? ¿de tu mansión? ¿tú trabajas para mí? Pedro Lizardi otro millonario libre con este negocio Pedro Lizardi a trabajar olvídate de tu BMW tu Mercedes que tienes ahí de tu casa en la Florida por favor de tu lancha a trabajar para mí Pedro Lizardi Mario Orsini Mario olvídate de tu Cadillac y de tu guitarra y tus viajes con Betty a trabajar Carlos Jurado olvídate de tu burbuja y olvídate de tu apartamento en la playa de Panamá a trabajar todos millonarios libres trabajando para ti ¿tú sabes qué es esta maleta? poder ¿tú no te imaginas el poder que tiene eso? aquí hay dos millones de casetas ahí adentro y yo te voy a decir cómo he levantado este negocio lleno maleta de esta promuevo vacío maleta de esta la vuelvo a llenar promuevo vacío maleta de esta la vuelvo a llenar promuevo vacío maleta de estas y entonces pongo millonarios en manos de la gente alguien me preguntaba alguien me preguntaba ¿tú cómo has hecho para ganar la credibilidad en este negocio que la gente te crea y que los que son mayores que tú te creas no es que a mí no me cree nadie todavía yo no tengo credibilidad yo simplemente le digo a la persona olvídate de que tú vas a aprender esto de mí yo no tú me dijiste que querías tú me dijiste que querías un Porsche ¿sí? yo no tengo un Porsche ¿tú me dijiste que querías una casa en Florida? sí yo no tengo una casa en Florida olvídate de aprender este negocio de mí tú tienes que aprender este negocio de los que saben y yo no soy el que sé de este negocio los que saben de este negocio son los que están en esos cassettes los que saben de este negocio están en los seminarios excepto en el de hoy los que saben de este negocio los que están en este negocio oigan y estos seminarios me ponen en una situación difícil porque realmente yo no enseño y no quiero enseñar yo solo promuevo este sistema de PRONE y dejo que el sistema de PRONE le enseñe a toda la gente ¿sí? y así es como he levantado el negocio y ahí no es mentira eso está lleno de cassettes porque yo paso por aquí tengo que visitar una ciudad donde tengo grupo y yo tengo que andar con una maleta esta de cassettes yo desde el principio lo que hacía era una maletica de ropa y una maletota de cassettes y yo les hablaba mira no vamos a ser millonarios pero tenemos que aprender de ellos pero esto es increíble en libertad económica pero tenemos que aprender de ellos pero es impresionante lo que yo he aprendido de ellos y este negocio se hace como ellos dicen y se logra lo que ellos tienen y personas invertían en cassettes y personas entendían el negocio y personas empezaban a escuchar más cassettes y personas ganaban estado mental o ganan estado mental de riqueza y tú trabajas menos tú te imaginas yo como voy a reemplazar dos millones de cassettes en información para el grupo tú te imaginas que es que cada persona compre un cassette en el grupo y ya se lo escuche yo como voy a duplicarme y estar en esa asesoría directa que va a tener cada persona que compró su cassette yo no lo puedo hacer pero esos diamantes sí en esos cassettes eso está lleno de cassettes y espero que tú tengas maletines llenos de cassette para tu uso y para promover y que tu grupo tenga cassettes y vas a ver lo que le pasa a tu grupo leer libros entonces hay que leer libros que te recomiendan para mejorar es que está lleno de verdad ¿quieren abrirlo? no me creen que está lleno de cassettes abrámoslo abrámoslo ¿sabes para qué? para el impacto esto es aburrido cargar con un maletín de esto pero ¿sabes qué? da mucho dinero porque te hace libre ¿sí? mira no, la mesa aquí aquí ah no traje la llave está con llave y no la traje ok no, quería que lo vieran para que vean cómo sale en cassettes de ahí y les quede eso grabado en su mente entonces cada vez que ande sin cassette por ahí construyendo este negocio le estoy pareciendo a ese esta esta persona solo tenía cuatro cassettes los del toolbox cuatro nada más y quería hacer un negocio millonario con cuatro cassettes millonario con cuatro cassettes olvídate mil cassettes han pasado por mi mente mil mil ocho millones en cassettes han pasado por mi mente en el transcurso de cuatro años es el activo más poderoso que yo tengo porque con esa información puedo levantar un negocio igual o más grande en Colombia igual o más grande en Venezuela igual o más grande en Perú cuando abra igual o más grande en Bolivia cuando abra igual o más grande en Ecuador y yo solo ya están en mi mente de los mil cassettes se me han perdido setecientos tengo trescientos no más en el momento los que son en inglés porque los que son en español como los prestos algunos se me pierden sin embargo en mi mente ya están te das cuenta ya hicieron lo que tenían que hacer en mí si el activo más poderoso es ese libros seminarios como este con oradores diferentes y convenciones ahí está la clave convenciones donde puedes tener a los millonarios libres en vivo enseñándote millonarios que tienen libertad económica ¿si? y que te enseñan en vivo ¿cuál es el poder del sistema? el poder del sistema es que te te da ese estado mental ¿cómo? con la asociación asociación es si tú ves a alguien que lo hizo tú también lo puedes hacer todos ustedes han hecho cosas más extraordinarias que lo que hacen los diamantes para lograr diamante todos ustedes aquí hay médicos en este auditorio hay médicos con especializaciones aquí hay odontólogos con especializaciones aquí hay ingenieros aquí hay arquitectos aquí hay contadores aquí hay personas que saben tocar guitarra que saben tocar piano aquí hay personas que han pertenecido a selecciones deportivas todo eso es más difícil que hacer este negocio todo eso unido imagínate lo que se requiere para ser médico ¿te das cuenta? todos ustedes han hecho cosas más extraordinarias entonces lo que tú tienes que ver es cuando vengas a un seminario y veas a alguien hablar dice si él lo ha hecho yo también lo puedo hacer ese es el poder de la asociación de que nos unimos para mostrar para que personas que han tenido los resultados hablen y todos ustedes digan si él pudo yo puedo yo si yo pude lograr medicina yo puedo ser diamante si yo logré ser ingeniero yo puedo ser diamante porque ser ingeniero es más difícil que ser diamante ¿sabías eso? ser médico es más difícil que ser diamante ser universitario es más difícil que ser diamante yo en la universidad trasnochaba más yo en la universidad me tenía que aguantar horas, horas, horas de clases yo en la universidad tenía que llegar a hacer proyectos y seguir derecho y seguir derecho dos o tres días a veces la universidad es más difícil que este negocio ¿sabían eso? es más el colegio en la primaria es más difícil que este negocio de verdad pero ¿sabes qué tú hiciste en la primaria? fuiste consistente en la primaria ibas todos los días en la primaria hacías las tareas en la primaria escuchabas a los profesores y llegas a este negocio y no escuchas a los maestros y no lo haces todos los días y no haces las tareas es más fácil que la primaria pero en la primaria era más juicioso que en este negocio es más fácil que la universidad pero en la universidad era más juicioso que en este negocio es más fácil que tu empleo pero en tu empleo eres más juicioso que este negocio ¿sabías eso? ¿es verdad? estado mental ya les dije ahora vamos a acción ¿cuál es la acción en esto? la acción es simple mira la acción en esto si eres nuevo alguien te organiza dos reuniones en tu casa si no eres nuevo organizale dos reuniones en casa a los nuevos fácil ¿no? número uno pero para eso ¿qué vas a hacer? si eres nuevo dile a alguien que te ayude a hacer una lista de cien nombres si no eres nuevo ojalá ya tengas tu lista pero empiésale a ayudar a nuevos a hacer listas de cien nombres ojo ayudar uno de los errores es oye haz una lista y luego hablamos no hace la lista nadie tú te sientas con la persona y hacen la lista juntos de los nombres de él tú le estás ahí vamos vamos a completar cien nombres a quien más conoces le ayudas eso está en el toolbox ¿cómo hacerlo? pero ayudar a hacer lista de cien nombres concretan dos reuniones después de la lista de cien nombres concretan dos fechas para dos reuniones paso tres invitas escucha esto ayudas a invitar al nuevo ¿en qué sentido? tú no invitas por él te sientas con él en el proceso de que él invite personas a las dos reuniones escucharon eso es clave ok haz una lista tal día hacemos las reuniones invita a gente y nos vemos ahí llegas a la reunión y no hay nadie o llegas a la reunión y hay una persona ¿qué pasó? ¿sabes qué pasó? no invitó o no invitó de la forma correcta o invitó a última hora cinco personas y cinco personas este negocio son probabilidades cinco personas no alcanza para dar la probabilidad de que asista al menos uno necesitas hablar con más para que asistan más la probabilidad es esta hace cien llamadas cincuenta contestan de los cincuenta que contestan veinte asisten entre las dos reuniones de los veinte que asisten tres entran esa es la probabilidad entonces si tú no hiciste cien llamadas y cincuenta no contestaron ni cincuenta contestaron no esperes veinte invitados en una casa no esperes veinte invitados en dos reuniones entonces si tú estás trabajando tu negocio tú quieres cerciorarte de que las cien llamadas si se hagan o de las cincuenta llamadas si se hagan y para eso ¿qué te haces? te sientas con la persona nueva y te quedas con él haciendo las llamadas él las hace pero tú lo orientas para que él llamada a llamada lo vas orientando porque ¿sabes qué pasa? una de esas llamadas puede aparecer alguien que está mal informado de este negocio y entonces si tú no estás ahí y él se desilusiona en ese instante pero si tú estás ahí y le dices no hay problema eso me pasó a mí vamos por la siguiente llamada y la próxima vez que te digan esto di esto y tú como empresario independiente que sabes un poquito más de este negocio orientas al nuevo en ese proceso de invitar y más después de cuatro años del negocio en Medellín necesitas orientar al nuevo en cómo invitar y no es oye invita no siéntate con él y haz las invitaciones diviértete tomando coca colita lo que quieras te diviertes ahí vamos por la otra es más cuando acabemos la llamada nos vamos y nos comemos una buena hamburguesa lo que sea ¿me entiendes? se divierten con eso y hacen las dos reuniones entonces si eres nuevo alguien te va a hacer esas dos reuniones si no eres nuevo le estás haciendo dos reuniones a alguien esas dos reuniones en su casa ¿y qué haces en la casa de alguien? aquí hay un paradigma yo di planes todo el año ojo aquí yo doy planes todo el año dicen algunos ¿y qué pasa? no se trata de dar planes tú no vas a las casas a dar plan tú vas a la casa a encontrar otra persona interesada ¿vieron cómo cambió eso? di el plan y entonces das el plan y sales de ahí ok hablen con fulanito él acaba de empezar este negocio él los orienta chao estén bien al otro día das otro plan para hacer el plan ok chao me encantó verlos hablen con fulanito él es nuevo él los orienta chao pues todo el año di planes ¿y qué pasó? ¿por qué no crecí? te voy a decir por qué porque no se trata de dar planes se trata de encontrar a alguien más alguien interesado después del plan acercarse a esa persona interesada o a esas personas interesadas empezar a ganarse la confianza construir una relación de amistad y decirle oye ¿quieres realmente hacer esto? vamos a hacerlo juntos yo te ayudo si tú decides hacer esto hoy mismo ahora mismo yo te ayudo directamente concretamos una cita y te inicio correctamente y entonces ¿qué le dices? te reúnes con él ¿y qué haces? le ayudas a hacer una lista de 100 nombres programas dos reuniones con él le ayudas a hacer 100 llamadas tienes invitados ¿sabes por qué tienes invitados? porque había porque tú hiciste las llamadas con él ¿te das cuenta? llegas a hacer las reuniones hay invitados porque tú mismo aseguraste la probabilidad para que hubiese invitados hay invitados y dentro de esos invitados hay interesados siempre hay interesados si hay buena probabilidad de asistentes hay buena probabilidad de que haya gente interesada entonces hay interesados se te acerca el invitado oye ¿quieres hacer esto? construye relación de amistad ¿tú a qué te dedicas? ta 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 concretamos una cita ¿y qué haces? 100 nombres dos reuniones 100 llamadas y vuelve y juega y así empiezas en alguien y sigues hacia abajo de A1 a A2 de A2 a A3 de A4 a A5 de A5 a A6 de A6 a A7 entonces no se trata de dar el plan se trata en qué A vas y para cuál vas eso se llama enfoque tú puedes dar planes toda la vida pero si no enfocas no tienes los resultados eso yo lo aprendí el último año en este negocio si no enfocas entonces tú enfocas y enfoca es voy a dar el plan A A corrige la pregunta voy a pasar de A5 a A6 bien diferente A6 está un nivel debajo de A5 ¿lo estamos entendiendo? ¿o me estoy haciendo entender más bien? ¿sí? igual en otro grupo B igual en otro grupo C que las letras es para llamarlos pero no tiene nada que ver entonces A, B y C entonces de A1 A2 A3 A4 A5 A6 de uno en uno porque obviamente entran más pero tú solo puedes trabajar de esa forma con uno o dos máximo por grupo ¿y sabes qué pasa? si tú te enfocas por un año en ese proceso por un año sin parar llegas a Esmeralda ¿sabían eso? por un año ¿tú sabías que Esmeralda es un año? Esmeralda es un año siempre eso yo lo aprendí y lo aprendí el año pasado Esmeralda es un año tú puedes llevar en este negocio cuatro años te doy un secreto solo te falta un año para Esmeralda tú puedes llevar en este negocio seis años solo te falta un año para Esmeralda tú puedes acabar de empezar solo te falta un año para Esmeralda un año estás a un año de tu libertad si enfocas en tres grupos y sigues auspiciando más porque ¿sabes qué me pasó a mí? en el año que yo pensaba llegar a Esmeralda me enfoqué en tres grupos pero uno de esos no fue pero afortunadamente auspicie otros y uno de los que auspicie después sí fue entonces si no hubiese auspiciado otros el año que me decidí a correr en Esmeralda por primera vez que falló primer intento de Esmeralda porque no sabes por qué porque no hacía lo de la lista no hacía eso no hacía ese proceso entonces el primer año que me falló el primer año que me falló yo tomé la precaución de seguir auspiciando gente me enfoqué en tres pero seguí auspiciando gente y seguí trabajando con ellos en forma no tan no tan tan intensa con los otros grupos pero sí trabajando con esos otros grupos uno de esos grupos avanzó y cuando me falló el otro me enfoqué me enfoqué en cuatro y entonces uno de esos ya rompió y ahí fue la Esmeralda pero qué tal que yo no hubiese tenido grupos de reserva entonces enfócate en tres pero sigue metiendo gente en frontalidad registrando franquicias un año para Esmeralda no gastes toda tu vida haciendo este negocio no la gastes toda tu vida haciendo este negocio hazlo de una vez por todas y luego disfruta vive toda tu vida disfrutando de tus sueños ¿cierto? no es más viable yo no quiero toda la vida estar en el proceso yo quiero hacerlo de una vez por todas y luego vivir mis sueños ¿no creen que es mejor? ¿cierto? hazlo de una vez por todas y estás a un año un año ¿sí? un año toma la decisión que este sea tu año va a ser un año igual va a ser un año tú si te quedas aquí diez años y quieres llegar a Esmeralda en diez años vas a tener que correr tu año de Esmeralda porque cuando yo corrí mi primer año y me falló por falta de enfoque por unas cosas que no sabía cuando yo corrí mi primer año ¿sí? y fallé te voy a decir algo corrí mi primer año y fallé igual el segundo me tocó correrlo igual igual me tocó el segundo el mismo proceso así ya tengas algo avanzado te toca el mismo proceso volver a repetir volver a hacerlo lo mismo entonces ¿por qué no lo haces de una vez? si sabes que es un año ¿para qué estar diez en esto y no correr de una vez un año? ¿estamos? un año y listo un año para tu libertad un año empiezas a calificar a Esmeralda y luego decides o tomas otra decisión de correr tu segundo año para Diamante y listo ¿sí? y les voy a decir algo es mejor dar que recibir pregúntale a los boxeadores ¿sí? entonces deja de pedir empleo y ponte serio con tu vida construye un negocio grande que te sobre dinero haz inversiones y empieza a dar empleo deja de pedir dinero ponte serio con tu vida haz un negocio grande llega Esmeralda o a Diamante y luego empieza a dar dinero a prestar deja de pedir a tus padres el caso de los hijos que piden a sus padres y ponte serio con tu vida haz un negocio grande y el día de mañana dale a tus padres deja de pedirle a tus hijos en caso al contrario y haz un negocio grande llega Esmeralda y el día de mañana dale más a tus hijos imagínate si todos se dan todos nos damos tú te imaginas papi te traje esto y el papá yo te traje esto cosa más sabrosa te das cuenta si todos nos damos deja de pedir oportunidades y haz esto en grande y en el mismo proceso estás dando oportunidades y luego entre más dinero ganes más oportunidades vas a poder dar y entre más aprendas más oportunidades vas a poder dar le estás dando a la gente la oportunidad de crecer de cambiar de construir un futuro mejor es mejor dar que recibir es muy bueno que estén aquí de asistentes y que estén aprendiendo pero yo te reto a que en un año y medio o dos años tú estés dándole a la gente de tu experiencia de tu información el mundo necesita tu historia el mundo necesita tu experiencia el mundo necesita tus retos para que tú los compartas con ellos y ellos se den cuenta que ellos también pueden ¿si? este negocio no es una oportunidad ya para mí es una responsabilidad este negocio no es una oportunidad es una responsabilidad si tú tienes esto en tus manos tienes la opción de ayudar a mucha gente tienes la opción de cambiarle la vida a mucha gente es tu responsabilidad triunfar en esto es tu responsabilidad el día de mañana estar aquí en una tarima enseñándole al mundo entero lo que tú lograste para que ellos se den cuenta que también lo pueden lograr es tu responsabilidad el día de mañana poder hablarle a la gente tú eres libre tú eres libre tú eres libre de viajar tú eres libre de escribir tú eres libre de comunicarte tú eres libre de comprar tú eres libre de compartir el tiempo que quieras con tus hijos compartir el tiempo que quieras con tu esposa tú eres libre libre, libre totalmente libre ¿y por qué no lo haces? porque no eres libre tienes que conquistar tu libertad la libertad se conquista porque si fueras libre harías todo lo que te acabo de mencionar yo vi hace poco un Porsche y descubrí que no era tan libre como creía porque no lo pude comprar valía 160 millones si no los tenía para comprar lo de contado entonces dije no soy libre tengo que conquistar mi libertad en ese sentido yo quiero ir a Europa yo quiero ir a Japón ya y quedarme un mes allá lo puedo hacer ya y pagando de contado si no puedo no soy libre aún tengo que conquistar mi libertad conquistar mi libertad tú tienes que conquistar la tuya también conquistemos la libertad de nosotros cambiemos esa rutina de hamster cambiemos esa rutina de esclavitud consume los productos de tu negocio eso está dentro del plan de acción del negocio si no imagínate imagínate tú bañándote con otro desodorante bañándote con otro jabón bañándote con otro jabón y diciendo que con este jabón te vas a hacer libre ¿si? yo la lavadora mía ya no hace chaca ya no hace chaca chaca ahora hace cheque 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 porque el detergente blanqueador suavizante todo es de mi negocio ¿te das cuenta? yo me jabono y veo cheques correr por mi cuerpo viajes correr por mi cuerpo usa los productos de tu negocio de tu franquicia tiene sentido conquista tu libertad estás a un año de tu libertad para mí ha sido bien chévere compartir esta primera parte con ustedes nos vemos en la historia que ahí nos divertimos un buen rato muchos éxitos gracias gracias gracias